Me dirás ¡Alto en día! Perdí de pensar en aquel refrán Demasiado bello para ser real Nunca imaginé que valor hice Cuando te besé por primera vez Me dejé llevar por tu habilidad De decir las cosas que quería escuchar El hombre real que yo veía Pero me di cuenta que eso no existía Mientes, no importa cuánto me lo pidas No creo nada que me digas No sabes otra cosa que vivir De la mentira Mientes Aunque me digas que me adoras Se te acabó tu cuarto de hora Está contigo siempre Y mejor me quedo sola Era una obsesión estar junto a ti Pero en tu juguete yo me convertí Porque me cegaba cuando te miraba No podía ver cómo me engañaba Me dejé llevar por tu habilidad De decir las cosas que quería escuchar El hombre real en ti El hombre real en ti yo veía Porque me quedo sola Y ahora que Tú te lo pierdes conmigo Fue de pesadilla conmigo Pero desperté Pero desperté Pero desperté Para olvidarte Mientes Y sientes Y sientes No importa cuánto me lo pidas Y sientes No creo nada que me digas No sabes otra cosa que vivir de la mentira Mientes Aunque me digas Aunque me digas que me adoras Aunque me digas que me adoras Que te acabó tu cuarto de hora Está contigo siempre Y mejor me quedo sola Y ahora que Armonía Y fue mi historia Pero ahora yo me río Chaulín 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 ¡Gracias!